¡Majestad! ¡Majestad! No es alto precio para que esta guerra deje de sangrarnos. En verdad, mi señor, son muchos los hombres y los dineros que se ha llevado esta empresa. Esperemos noticias del rey de Francia. Permita Dios que esta guerra acabe de una vez. No tenemos manos para sujetar tantas riendas. Tengo entendido que sois vos quien entregó Gaeta a los ejércitos de Aragón. Así es, Majestad. ¡Cobarde! Majestad, no había lección. Nuestros hombres mueren de hambre y frío. Y los que sobreviven son maltratados por las gentes. Habrán de acostumbrarse, pues jamás volverán a pisar el suelo de Francia. Así lo ordena su rey. Tened compasión. Escuchad las razones de este hombre. Ya las he escuchado. Y me producen asco. Su obligación era derrotar al enemigo, no arrodillarse ante él. Majestad, vuestros soldados hicieron lo que se les ordenó. No tienen otra culpa. Decís bien. La culpa es de los oficiales que paguen junto a quienes han conducido al desastre. En cuanto a vos. No merecéis gracia alguna. Este hombre no ha de ver la luz del nuevo día. Pisa, Florencia y Siena se han puesto bajo la protección de Aragón. Venecia y Austria se han unido a nuestra causa. Son excelentes noticias, mi señor. Sí, sí lo son, sí. Aunque bien han esperado nuestros aliados a estar seguros de que la victoria estaba próxima. Sea como sea, inclina la balanza a nuestro favor. Todos esperan vuestras órdenes. Avancemos para aplastar lo que queda del ejército francés. No. Ya se ha derramado demasiada sangre de cristianos. Todos en Castilla compartimos vuestro deseo de que esta guerra acabe. Pero la paz solo será duradera si desarmamos al rey Luis. Os lo ruego. ¿Qué hacemos pues, majestades? Comunicad a Gonzalo nuestra decisión. Concederemos a los soldados franceses la tregua que les niega su rey. Los aragoneses no avanzan. Y en vez de hacerles frente y recuperar el terreno perdido, mis hombres huyen. Como conejos. Majestad. Fernando no va a arriesgar un solo hombre por una guerra que ya tiene ganada. Mientras quede un soldado francés en pie, habrá guerra. ¡Debe haber guerra! ¡Maldita sea! ¿A qué esperáis? ¡Dad la orden! ¡Que nadie retroceda un paso más! ¡Que ocupen de nuevo mis territorios! ¡Y aplasten al enemigo! ¡Basta, por Dios! Ningún soldado luchará por un rey que les ha abandonado su suerte. ¡Cállad! ¡Cállad! Os encerraré por traición. Majestad. Habéis conducido a nuestros hombres a un desastre. Resignaos. Bastante hemos sufrido ya. T manipulated noées. ¡Cállad! Erastos. Gracias por ver el video.